¿Quién te dio derecho para hablar así de mi waifu? Lo siento chico, solo era una broma, no lo tomes tan en serio No me faltes el respeto, ¿cómo puedes decir que mi waifu no existe y luego que no lo tome en serio? No pienso irme solo, los tipos de la otra habitación dijeron que a tu mamá se la comió un canis plasmidos Estos malditos se atrevieron No estoy loco, mi creador sí Me he vuelto muy fuerte, me pregunto si acaso será por los hongos que me dio Samantha el otro día Me apesta la jeta a caño Oye no Espera Jonathan, nosotros no hicimos nada Por favor, no nos mates Sí, le chuparé el tinto viejo Es porque soy negro Cállese, jamás lo perdonaré por haber profanado el nombre de mi madre Pero que bien me cayeron esos hongos Cuando vea Samantha, le diré que me dé más D финales, gerade1 de mi madre Oye no bien Carré Y Po T ¡Suscríbete!